Los representantes de dos gremiales de transporte público se mostraron en contra de la implementación del cobro electrónico en las unidades porque aseguran que esto los llevará a la quiebra. Según el decreto legislativo 1400, los transportistas deben implementar el cobro electrónico en las unidades a partir del próximo mes, por lo que representantes de las gremiales AEAS y ATP se mostraron en desacuerdo. Y ahí pues realmente los números no van, porque el gobierno estaría dando 4 centavos por bajar otra portada, pero nosotros en concepto de pago de tecnología nos cuesta 7 centavos, significaría que nosotros estaríamos invirtiendo de la tarifa de 20 centavos, 3 centavos más para que el sistema funcione. Según Genaro Ramírez, la implementación del cobro electrónico implica una modificación en el sistema de pago del subsidio por parte del viceministerio de transporte, lo cual considera les afectará negativamente. En el caso de los autobuses nosotros pasaríamos en algunos días de cobrar 20 centavos a cobrar 13 centavos, y en el caso de los microbuses de cobrar 25 centavos a cobrar básicamente 16 centavos. Los empresarios del transporte esperan respuesta a recursos presentados en la Corte Suprema de Justicia para que pudiera ser declarado ilegal el cobro electrónico. Vamos a acudir a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso por la formación del proceso, cómo se formó esta reforma, que sabemos que fue de una forma irregular. De acuerdo con las estimaciones de Genaro Ramírez, Aeas y ATP representan el 70% del transporte colectivo a nivel del área metropolitana, viéndose afectadas unas 5 mil unidades cuando el nuevo sistema entre en vigencia. Nancy Barahona para Tele2.